Este es el momento cuando se firmó el convenio entre la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas y el Instituto Costarricense de Electricidad. Un trabajo conjunto para cumplir con un sueño de muchos años. Y es que la cancha de deportes de esta comunidad generaleña tendrá iluminación. Con esto logramos cumplir un objetivo. Es el que los niños y los jóvenes y por qué no decir adultos mayores también puedan venir a recrear un rato aquí y lograr hacer deporte y con eso pensar tal vez cosas que no sean desagradables principalmente para los jóvenes. Entonces, por eso para mí es muy satisfecho en llegar a este día hoy con la firma de este contrato. Desde hace muchos años atrás se luchó por este sueño y ahora se podrán realizar actividades deportivas, entre ellas las más cercanas, las de la edición 30 de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Podemos hablar de hace 20 años, de estar atrás de esto y celebrarlo con la edición número 30, qué buen regalo la verdad y saber que un proyecto que vale más de 15 millones de colones, la comunidad puso un 40 y resto por ciento. Eso es un gran esfuerzo que hace y agradecerle al Grupo ICE, también una entidad estatal que nos ha venido a fortalecer. Y ustedes como canal patrocinador del evento y hay que más también que siempre están aquí a la vanguardia y siempre muy complacidos deseándoles lo mejor a todos sus televidentes, a la gente que sigue por medio de las redes sociales este canal que también es orgullo de nuestro querido cantón. Los trabajos por estos días continúan para que en la zona de Rivas ya se cuente con dos canchas con iluminación.